El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, decretó la medida de ley seca prohibiendo el consumo y expendio de licores. La medida empieza a regir a partir del sábado a las 6 de la tarde que va hasta el lunes 14 de marzo. El alcalde de Valledupar, Melo Castro González, decretó ley seca prohibiendo la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6 de la tarde del día sábado 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del día lunes 14 del mismo mes. La medida restringe la comercialización en cualquier sitio público o privado, tales como cantinas, estancos, fuentes de soda, heladerías, tiendas, almacenes, clubes sociales, parques, plazas, andenes, bulevares y vías, entre otros. De igual manera se adoptó una serie de medidas que permitan el normal desarrollo de la jornada electoral del domingo 13 de marzo. Entre ellas están restricción de circulación de vehículos y peatones que transporten mudanzas, transporte de cilindros de gas propano, escombros, basuras y materiales de arrastre, como arena, gravilla, entre otros materiales. Durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora. No podrán usarse dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8 a.m. y las 4 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El control y vigilancia estará a cargo de la Policía Nacional y demás autoridades competentes. Los contraventores serán sancionados con multa de un salario legal mínimo mensual vigente, conforme a lo previsto en el parágrafo 1 del numeral 5 del literal B del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células que esperas para participar.